El Gobierno de España quiere señalar, primero, que va a analizar profundamente dicha resolución del Tribunal Constitucional. El Gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas. La Organización Mundial de la Salud declaró el día 11 de marzo de 2020 su profunda preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad de la enfermedad, conocida como COVID-19. Por ello, la Organización Mundial de la Salud determinó en esa fecha que la enfermedad por coronavirus debía ser considerada una pandemia global. En esas fechas, España, como otros muchos países de nuestro entorno, empezaba a atravesar la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente. Los números de personas fallecidas alcanzaron cotas indescriptibles, llegando a acercarnos a mil fallecidos al día a finales del mismo mes de marzo de 2020. El Gobierno de España, ante una pandemia cuya evolución y comportamiento eran desconocidos, adoptó el 14 de marzo, tan solo tres días después de la declaración de la pandemia por parte de la OMS, el Real Decreto 463-2020 por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ante la situación de extrema emergencia para la salud pública y la rapidez en la evolución de la enfermedad, no solo en España, sino en el resto del mundo. En aquel momento, el deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas para contener la propagación de un virus desconocido y defender la vida de millones de compatriotas. El confinamiento decretado en el estado de alarma y la conducta ejemplar de los españoles nos permitió frenar al virus. Quiero agradecer nuevamente el comportamiento de todos los ciudadanos en esos días tan críticos. Como recordarán, el presidente del Gobierno compareció el 18 de marzo de 2020 en el Congreso de los Diputados. Quiero subrayar que la democracia española utilizó la figura del estado de alarma recogida en su artículo 116, al igual que lo hicieron el resto de gobiernos europeos con medidas equivalentes. Cabe recordar que varios estudios internacionales, como por ejemplo el difundido por el Imperial College de Londres, con datos de 11 países europeos, calculó que las medidas de confinamiento a gran escala evitaron la muerte de más de 3 millones de personas por el COVID. En España, el confinamiento salvó 450.000 vidas. La Ley Orgánica 4 barra 1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, contempla la declaración del estado de alarma para este supuesto concreto, crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Gracias a ello y a la responsabilidad de toda la ciudadanía española, con la implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, del ejército, de las comunidades autónomas, del sistema nacional de salud en su conjunto y de todos los sectores esenciales, las medidas de confinamiento salvaron cientos de miles de vidas. El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros cinco magistrados del mismo órgano. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma. Gracias a estas medidas, al trabajo incesante de la ciencia y al ejemplar proceso de vacunación puesto en marcha en España, hoy podemos decir que estamos en otro momento y que miramos al futuro con esperanza. A pesar de ello, la pandemia continúa entre nosotros y es necesario seguir manteniendo la prudencia y respetar cada una de las indicaciones de protección recomendadas por las autoridades sanitarias. Con el esfuerzo de todos y de todas podremos finalmente doblegar al virus. Muchas gracias.